La cirugía plástica, estética y reconstructiva. Me dedico a reconstruir, a hacer la cirugía estética de la piel, de los músculos. Mi cirugía, yo no hago la cirugía bariátrica, yo no me dedico a bajar de peso a las personas. Eso fue una lucha especial de ella. Yo no me dedico a bajar de peso a las personas. Cuando ya bajan de peso, es cuando vienen conmigo y yo las hago para la reconstrucción. Y si me ayudó, o sea, me ayudó, me quedó, la verdad, la transformación que sucedió, la verdad, yo estoy muy contenta con el trabajo. Es un arte lo que hace el doctor. La seguridad que viene de bajar de peso es una, pero la inseguridad que viene después de ver que bajaste, dices, ya logré bajar 240 libras. Bajas y después dices, ¿y ahora qué pasó con mi cuerpo? O sea, lo hicieras tanto de estar tan pesada que necesitas esa reconstrucción y fue la verdad, arte lo que hizo el doctor con mi cuerpo en transformar todo lo que fue el mitad, mitad, todo el área del estómago, todo lo que él ha hecho conmigo, la verdad, haciendo una bendición porque déjalo estético. Es la seguridad que viene a decir, me siento bien, me gusta cómo me veo en mi ropa. Y eso te da seguridad porque cuando tienes esa seguridad, tomas mejores decisiones, mejor calidad de vida, te sientes bien.